conocer el resultado de la elección del pasado primero de julio en la cual nos posicionamos como primera fuerza política la geografía política del país así como la de Oaxaca cambió radicalmente en los comicios recientes con la votación más copiosa de los últimos tiempos favoreciendo a nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador quien a nivel nacional alcanzó el respaldo de más del 53.19% del electorado representando con 56.611.027 electores en Oaxaca los números que aportamos como estado fue un total de 1.052.965 representando el 65.33% en nuestro estado en los 10 distritos federales electorales de 10 distritos obtuvimos el triunfo en los 10 con una votación general de 1.062.882 votos en el caso del Senado resultaron vencedores el ingeniero Salomón Jara y la compañera Susana Jara alcanzando una votación histórica de 1.088.347 votos representando el 56.77% de la lista nominal esto quiere decir que en ambos procesos no solamente tuvimos una votación histórica sino también la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue muy grande en el caso del Congreso local de 25 distritos locales la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el triunfo en 24 de 25 dando un total de 846.350 votos con un porcentaje de 47.98 en el caso municipal en el caso de la coalición Juntos Haremos Historia